Esta semana, en el gaming, Charlie, te saben la expresión de rascarle los... ...al tigre, como metáfora de tentar la suerte. ¿Qué diablos estás hablando? Bueno, es que Carlos Duri descubrieron un glitch de XP al rascarle los... ...a Kong durante la operación Monarch. ¡Mira el tamaño de esos juegos! ¡Mira, Indy! ¡Continúa! ¡Ah! Charlie, ¿recuerdas el Sonic feo? ¡Ah, pues aquí está! ¡Volvió! En forma de cameo en la película de Chip and Dale. ¿Las strippers? No, las ardillas. ¡Ay! 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 ¡Quítate tú! ¡Hola, der! ¡Órale, el Kenobi! Obi-Wan Kenobi llega a Fortnite. Una skin elegante para tiempos más civilizados. ¡Es nuestro TikTok sobre la serie de Kenobi! Y Pac-Man también llega al Fortnite. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Conoces a Pac-Man? Sé sobre él. Pues Pac-Man originalmente se llamaba Puck-Man. No porque pareciera un Puck de hockey. Les dejaré en paz para siempre. Gracias. Yo soy Ramona Pixie y esto es Kikilex, el noticiero de videojuegos y de cultura nerd que no sabías que necesitabas. AmiGamers, TikTok o como ustedes lo conocen, ¿en qué momento pasaron tres horas? ¡Chale! TikTok es una excelente fuente de información si le preguntas a alguien de 13 años, la perdición del cerebro de nuestros jóvenes si tiene 60 años o una herramienta de espionaje del gobierno chino que además influye en el comportamiento de la juventud y los lleva a cometer actos estúpidos y volverse más idiotas. En una forma de control social como en el candidato manchuriano o Black Mirror si le preguntas a Dross. Pues esta semana TikTok fue el... Por favor, vayan a la cuenta de Nación Gamer de este autopromoción descarado que es el gaming global. ¿Por qué Chen Clasheros está hablando de TikTok en un canal de videojuegos? Ah, pues es que TikTok, como tu amigo el que se cree cagado y no quiere seguir estudiando ni meterse a chambear, ¡le va a entrar al gaming! Ya desde 2019, TikTok en su versión china, Don Jin Dan Jin Dun, ¡ay, eso! Tiene incorporados juegos sencillos en HTML y ahora esa función se volverá mundial. Se cuenta ya que empezaron a desplegarse funciones de juegos en Vietnam y que este mismo año podría llegar a Latinoamérica. Ya existe un título desarrollado por Singa llamado Disco Loco 3D. Un Endless Runner, de esos que siempre salen en la publicidad de Instagram y que, como mi ex, se ve entretenido pero se vuelve aburrido a los 15 minutos de ponerle atención. Pero ahora la adopción de videojuegos en TikTok podría ser global, con juegos desarrollados por estudios que la propia empresa madre, ByteDance, ha estado comprando. Presentando el catálogo 2022 de juegos de TikTok. Lleva al límite tu coordinación y vuélvete una estrella con la comedia de otros gracias a Lipton Hero. Recorre las calles de la ciudad buscando lugares para hacer bailes. Cumple con los challenges más estúpidos cada semana. Ya no todo por crecer tu imperio criminalmente absurdo de seguidores en GTA Grand TikToker Auto. Pon a prueba tus habilidades de combate. Elige de entre 60 personajes diferentes, cada uno más absurdo que el anterior. Y vence a tus rivales en este torneo en el que el premio es la atención del público con Mortal Kombat. TikTok Gaming. Todas tus vidas nos pertenecen. ¡Continuamos! ¡Adiós! Esto es... Ocho Pits. Sabía. Bueno, esta semana en su amada sección... Una usuaria de Twitch fue baneada de la plataforma. ¿Y se desnudó? Así es, Charly. Se desnudó en el alma. Avelina Sabrina Ríos fue suspendida de Twitch por leer una novela en vivo. Para las que jueguen free fire. Una novela es un libro no como Betty la Fea. Un libro es una forma de comunicación escrita. ¡Merdos! ¡Merdos! ¡Ser Sergio Tarkin, Ser... ¿Qué? ¡Ser Tantian! ¿Quién es ese? El vocalista de System of a Down tendrá música para el videojuego de combate por ritmo Metal Hellsinger. Tres esta semana en... Cuentos de las criptos. Un app de citas para los entusiastas de los NFTs tuvo que cerrar. ¿Por qué los gobiernos se van cuando tienen la libertad y nos van a las criptos y nos quieren censurar? ¡Ay, no! ¿Por qué llegó puro Krypton Pro y no había una sola morra registrada en el servicio? Los espantamorras, les dicen. Cuatro. Lamentamos el sensible fallecimiento de Colin Catwell, el creador de la X-Wing, la TIE Fighter, la Star Destroyer y la estrella de la muerte. Eso es una luna, ¿no? No, eso no es una luna. Canwell fue un visionario que le entregó al mundo alguno de los diseños más icónicos de Star Wars, que después perfeccionaría a otro genio que ya es uno con la fuerza, Ralph McQuarrie. Pero ¿para qué se los cuento yo si tenemos a nuestro guionista, quien cambió su vida social por conocimiento enciclopédico de Star Wars desde 1995? ¡Vamos contigo, John! Muchas gracias, Pixi. ¡Ay, maestro Jedi! Colin Canwell ya es uno con la fuerza. Perteneció a la llamada generación de 2001, por haber trabajado junto a Stanley Kubrick en 2001, una vez en el espacio, lo que revolucionó por completo cómo se hacen los efectos visuales en el cine. Después trabajó con Lucas y creó icónicos modelos como el diseño original de la X-Wing. Eso es un chisme. Canwell dijo que su inspiración fue un dardo siendo lanzado en un pub inglés. Una razón más para beber. ¡Ay, borracho! Y también creó la TIE Fighter, la que tiene forma de corbata de moñito. La Armada Imperial no habrá sido lo mismo sin el imponente Destructor Estelar, basado en los Destructores de la Marina. Un tipo de barco reconocible por sus torres y su artillería. Y finalmente creó el diseño de la primera estrella de la muerte. Una estación espacial y también una luna capaz de destruir todo el planeta e infundir terror en toda una galaxia. Que la fuerza sea con Canwell y con todos ustedes, siempre. Volvemos contigo. Cinco. A diferencia de Matt Murdoch, esto sí lo vimos venir. Disney anunció una serie para Disney Plus del Diablo de Hell's Kitchen, Daredevil o, como lo conocen en países que blanden con gallardía la lengua de Cervantes, Diablo Defensor, Dan Defensor, Diabólico o Diablo Dinamita. Uno de esos es falso. Dijen en los comentarios cuál creen que sea. La cinco. Sí, si hablando de superhéroes, Namor, el Aquaman del hombre trabajador. Se cuenta que para evitar la comparativa con el superhéroe más inútil de DC, después del gemelo fantástico que solo se convertía en agua en sus diferentes estados, Marvel cambiará la historia del origen de Namor. Interpretado por el actor mexicano y enemigo jurado de los Miniso, Tenoch Huerta. Lo siguiente suena burla por la nacionalidad de Tenoch, pero nunca jugaríamos con algo así. El rumor dice que Namor tendrá motivos de culturas precolombinas, mayas en concreto, y que la Atlántida será una ciudad perdida en el continente americano. Hola, ¿no es usted el rey de la Atlántida? No, por Dios, yo soy el héroe maya Namor. La empresa tan maligna que seguro sus empleados son puros Minions, EA anda viendo quién la quiere comprar. Se dice que incluso ha tenido pláticas con Disney, Apple y Amazon, pero que nadie le ha dicho que sí. Ya que conocen mis ingresos y catálogo de juegos, ¿quién va a querer comprarme? No se peleen, tranquilos. Eh, sí, fíjate que ya tengo Apple Arcade, pero suena súper padre tu proyecto, ¿eh? Hijo, me hubieras dicho la semana pasada. Ahorita acabo de gastar mil millones en SpaceX para enviar un barco a Venus. Te inspiró esa rola de Mecano. No es por lo de FIFA, ¿verdad? ¡Ocho! El 10G de Pokémon hace una carta de Dito muy especial para replicar el ataque transformación de Dito en el mundo real. Estas cartas vienen con un sticker que le hace pasar por otro Pokémon al entrar al combate. ¡Uf! Ahora los jugadores estarán estresaditos al saber contra qué se enfrenta. ¡Ay, contra las burlas! ¡Ah! Continuamos. Gracias por habernos acompañado una semana más aquí en Gikilix. Oigan, recuerden que todavía seguimos recibiendo sus foto-mode y sus screenshots de sus juegos favoritos. Yo, la verdad, ya vi en los comentarios y nadie está poniendo sus screenshots, así que ya pónganlos. Tienen hasta el 30, porque podrán decirles francos, pero nunca, nunca desinformados. Dios de Charo Speaks y su dúo de confianza. ¡Y nos vemos, Charly! ¡Gelinea! ¡Gelinea! ¡Muy bien! Tengo miedo. ¡Muy bien! ¡Muy bien!